Tutorico Y yo que por ti sufrí Y no quisiste mi amor bebé Yo creo que cuando yo te conocí Me cayó una maldición Y eso fue tu amor Lo que me atusó dolor Ahora porque estoy pagando Una fianza Y eso es que yo perdí Mi poco confianza Y lárgate que ahora todos los días Estoy corriendo putas En mi camino Por olvidar el dolor Que me causaste en mi alma Ya, 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 lárgate de aquí Que me arrepiento de haber confiado en ti Solo me causaste dolor Y pensé que ahora Soy mi cuerpo Voy a arrepentir Porque ya me olvidé de ti Porque lo que a mí se considera Lo que tú tú eres Eres una, una mierda Ya yo conseguí La meta que era olvidarme de ti Tú ya no existes para mí Así que ya lárgate de aquí Ahora soy el rey del rap Un sprint y un rap Y te voy a olvidar Tengo cuatro putas en mi cama No se enojan sin pedir solitas Ellas me lo maman En el contrato En el contrato no viene el amor Porque sin esa madre Yo estoy mejor Tú me relájate Dile Yo creo que no me enamoro más Solo fue que me causó dolor y ya El amor no sirve pa, 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 mamá Solo para cazar dolor de riñón Y ya, 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 ya Tu inicialidad Es lo que tú eras, era Pero ahora que estoy solo Voy a disfrutar la vida, vida Ahora que estoy soltero Disfruto la vida, vida Puto en Argentina Y perdón en todas las cuestiones Es una maldición haberte conocido Ya no te quiero ver más Yeah Todo lo que tuve contigo En el pasado se quedará Yeah Sin ti yo estoy feliz Y eso no lo voy a negar De esta petre botella de Moe Y me puse a festejar ¿Por qué no estás? Ahora vivo tranquilo Ya no quiero ver el atrás Tú de mi vida te fuiste El amor pa' mí está de más Yeah Ahora voy a fumar Con putas chingar Yeah Por el mundo viajar Y volver a chingar Yeah Que pensabas Que si te ibas Yo me iba a morir Mírame ahora Estoy mejor sin ti Yeah Yo no lo niego Que me dolió Verte partir Pero con lo ricas Que están en esta baby No olvides de ti Yo ya no quiero verte Ya puedo olvidarte Dejé de quererte Todo por tus mentiras Si quieres puedo comerte Pero solo una noche Que yo ya no estoy para el amor Ni para tus reproches Yo ya no quiero verte Ya puedo olvidarte Dejé de quererte Todo por tus mentiras Si quieres puedo comerte Pero solo una noche Que yo ya no estoy para el amor Ni para tus reproches Ya 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 ya